Este es un evento que tiene que ver sobre todo con lo que es el manejo inicial y en la fase prehospitalaria del paciente con infarto con su pre-CT. Están participando todos los cardiólogos de la provincia y contamos con una coordinadora a nivel nacional que es la doctora Alfonsina Candielo y el doctor Gerardo Nao de Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Este simposio responde a una iniciativa que hay, que es una iniciativa nacional que se llama Stem for Life, que es hacer un diagnóstico de situación, de qué pasa con el infarto en cada región y generar estrategias a nivel comunidad médica, concientización de lo que se trata para mejorar el tratamiento y los tiempos de reperfusión en el paciente con infarto. ¿Cuál es el diagnóstico que tenés desde tu profesión con respecto a los catamarqueños? ¿Somos conscientes, nos cuidamos, asistimos al médico, nos realizamos los chequeos correspondientes? Sí, en realidad no es solamente una cuestión de los catamarqueños, es una cuestión que es justamente una de las llamadas barreras en el paciente en el manejo del infarto, que es que por ahí no hay una concientización de cuándo consultar. Muchas veces los pacientes tienen síntomas y consultan tardíamente y eso es una barrera fundamental porque el factor tiempo en el manejo de esto es la clave en el éxito. ¿Y cuáles son los síntomas ante los que inmediatamente se debe concurrir al médico? Lo típico es el paciente que se presenta con dolor de pecho, un dolor opresivo, irradiado al brazo, a la espalda, pero acá sí hay un punto que es uno justamente de los puntos acá en la charla, que es no siempre esperar los síntomas típicos. Muchas veces hay un 30% de los pacientes con infarto que no tienen síntomas típicos de presentación, que tienen un pequeño dolor abdominal, le falta un poquito el aire, náuseas y por ahí no consulta porque piensa que tiene, no sé, una gastritis, un dolor muscular, o por ahí muchas veces lleva el error diagnóstico y eso retrasa toda la cadena en el manejo. Este es el puntapié inicial, este simposio del diagnóstico que van a elaborar, ¿cómo continúan las actividades? No, en realidad el simposio, esto es una parte nada más, la idea era presentar acá a la comunidad médica catamarqueña, la comunidad en general, de qué se trata esta iniciativa, puesto que nosotros acá, nuestro sanatorio es el centro de Catamarca que está participando de esta iniciativa nacional, que es como un registro donde se ingresan todos los pacientes que ingresan al centro con infarto, se le hace el tratamiento y todo eso va a una base de datos nacional. Entonces a nivel nacional se hace un análisis de cuáles son los tiempos que manejó el centro, ver dónde están las falencias, dónde están los retrasos, las fallas y generar estrategias, proponer las estrategias al centro, o sea, se hace un diagnóstico de situación del centro y se generan estrategias para mejorar los tiempos.